En el marco de los primeros 100 días del Gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, donde abordó los diferentes temas de los programas que impulsa su administración. Entrevistado al término de la reunión, efectuada en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que el mensaje del mandatario fue de mantener los programas de austeridad, eficacia y combate a la corrupción. Este domingo 2 de marzo, López Obrador cumplirá los primeros 100 días al frente del Gobierno de México y se espera que la próxima semana presente un informe del avance del trabajo realizado al momento. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez. Goteras, impercaucho, impermeabiliza y reduce calor frío y ruidos. Fabricado 100% con caucho reciclado. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo 999. Gracias. 現行. 77 1963 vaccinated.